¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. El alcalde de la Municipalidad de Alvarado, Felipe Martínez, informa a la comunidad sobre el avance de los proyectos 2017. Si usted ha circulado por los alrededores de Pacalles y otros distritos del Cantón de Alvarado, podrá observar trabajadores en acción. Contacto 60 se dio a la tarea de visitar el municipio. Don Felipe sigue la trayectoria de lo que son los proyectos 2017, hoy fuimos a conocer un poco de ellos y es importante que la comunidad sepa exactamente dónde es que se está trabajando, qué es lo que falta para culminar y cuándo es que empiezan, por ejemplo, las funciones del Secud y demás. Sí, muchísimas gracias nuevamente a Cábal de Pacalles porque la población está en obligación, la administración de informar a toda la comunidad donde estamos invirtiendo los impuestos y los recursos que el gobierno nos da. Hoy, precisamente, como usted bien comenta, estamos iniciando en el distrito primero Pacalles a hacer un recuento de las obras gris y la obra social que se está haciendo hasta el día de hoy, 31 de agosto. En la próxima nota, pues estaremos comprometidos al distrito tercero también para ver las obras que se están realizando por allá. Con el impuesto al cemento, más que todo ha sido la fuente principal para poder darle accesibilidad en el tema de rampas y aceras en cumplimiento de la ley 7600. Para eso, inclusive, hay un proyecto. Tenemos dentro del Consejo Municipal un miembro que tiene un grado de discapacidad en la vista y estamos haciendo con él una dinámica de caminar por las calles de Pacalles y que él mismo nos haga la recomendación de cómo está quedando el trabajo y qué está por hacerse. También hemos tenido algunos problemas de emergencias climatológicas, como es en Llano Grande y se está haciendo un canal donde la Comisión de Emergencias nos donó 100 horas de pala, de retroexcavadora y se hizo un canal, por fin, definitivo para poder paliar ese tema. También el Centro de Adultos Mayor, solo estamos a la espera del convenio con Acuria Metropolitana para poder abrirlo. Recordemos que va a ser un convenio entre la Municipalidad de Alvarado y la Pastoral Social. Y la red de cuido, pues también hay unas tomas donde ya está habilitado, por lo menos en el tema de muebles y equipo y de cocina, ya está habilitado a la espera del banderazo final para los 40 niños que van a venir a albergar. Esperemos que en menos de un mes ya esté habilitado. El alcalde de la Municipalidad de Alvarado, Felipe Martínez, asegura estar llevando las obras por buen camino. Señala que este 2017 cerrará con gran porcentaje de proyectos ejecutados. Importante indicarle a las personas si hasta el momento se ha podido cumplir con todos los proyectos que en inicios del año, pues, anotó usted en esta pizarra que tenemos a la espalda. Correcto, sí, gracias a Dios que nos ha dado salud, gracias a Dios que la gente nos ha apoyado, que han habido recursos y ahorita tenemos un total de seis cuadrillas distribuidas a nivel del cantón trabajando en todas estas metas que hemos logrado. No ha sido fácil, a veces hay inconvenientes como en todo, pero es cuando las cosas más saben. Entonces, muy contento con el apoyo que la comunidad ha dado. No falta, como siempre, pues, a algunas personas que del todo no se les queda bien, pero la mayoría es la que lo motiva a uno a seguir adelante. Y lo interesante es que inclusive le dan sugerencias y observaciones, porque a veces, pues, uno no es el dueño de la verdad, no tiene todo, tal vez, este, descrito, pero sí le hacen ver observaciones y es donde uno trata, en las medidas de las posibilidades y las medidas presupuestarias, de atender cada una de las inquietudes que nos llegan. Don Felipe, ¿cómo cerramos este 2018? Ya estamos a menos, quizá, de tres, cuatro meses para que cerremos este 2017. Sí, con mucho optimismo, estamos muy contentos, puesto que las metas que están acá atrás en la pizarra las hemos cumplido en un 65%. Tengo la fe que en estos tres meses y medio que falta podamos llegar, ojalá a un 90%, que sería un promedio de ejecución excelente, no solo para esta alcaldía, sino para la comunidad que está viendo los resultados y, como le dije al principio, la inversión o los gastos que ellos hacen en el pago de impuestos se ven reflejados, se devuelven también en obras comunales que todos necesitamos. Por otra parte, un tema que es de gran importancia es el resguardar la seguridad comunitaria, ese tema que tiene la población algo alarmada. Los robos constantes en fincas y casas, que en caso de emergencia o sospecha, no dude en reportar a las autoridades correspondientes. También, pues, debe ser importante que hace meses atrás estábamos conversando, es sobre los robos que se están dando acá en el sector de Pacayas y demás, ¿qué se ha podido resolver en cuanto a ese tema? Sí, gracias a Dios, por lo menos aquí el Palacio Municipal y el Parque ya contamos con cámaras y también valga la nota para felicitar a Fuerza Pública, puesto que no hace ni 15 días, aparte de otros trabajos muy buenos que están haciendo ellos de prevención, hubo una captura de una banda peligrosa, creo que de desamparados, donde se logró detener un robo que estaban haciendo de breque, de pastillas de breque en los medidores, que estaban dejando inclusive a las casas sin corriente eléctrica, creo que 15, desde el sector de Coliblanco hasta Pacayas y cada breque vale en el mercado 70 mil colones. Entonces, quizás no es tanto el daño físico que están haciendo, porque los delincuentes toman ese breque para venderlo muy barato y lamentablemente para el consumo de drogas, pero sí se está haciendo un cierre policial interesante, aprovecho para felicitarlos y decirles que de parte del gobierno local cuentan con todo el apoyo para seguir atentos a todo este tipo de amenazas que nos están ahorita cercando. Desde las oficinas de la Municipalidad de Alvarado, para Contacto 60 les informó Tatiana Ramírez. ¡Gracias!